hola a todos una vez más aquí saludo que esté la gran babel de hierro nueva york esperando se encuentren bien y que podamos compartir estos segundos estos minutos son ocho minutos apenas el comentario que pasan rápido y que ustedes con sus comentarios y compartiendo estos mensajes nos ayudan a poder llegar al mayor número de personas y poder darle una información a tiempo y trabajada para ustedes quiero hoy hacerme eco de un artículo escrito por robinson durán que ha titulado el primer año del cambio sobre este primer año del cambio en república dominicana vamos a hablar en este momento en este mes de agosto la república dominicana está arribando al primer aniversario del gobierno que se denomina del cambio y que orienta el partido revolucionario moderno prm organización que salió victoriosa en las pasadas elecciones celebradas el pasado 5 de julio del 2020 desde sus inicios el gobierno del cambio ha dado sobradas muestras de deficiencias administrativa e improvisación fruto de sus carencias de planes y programas y de un eficiente cuerpo técnico que pudiera dirigir la ejecución de una acción de gobierno en beneficio de la población es por esto por lo que en este primer año de gobierno es muy poco lo que se puede presentar como logros de la actual gestión que encabeza luis abinader la falta de logros demuestra es lo que hace el señor presidente de la república luis abinader que haya visto obligado a asistir a inauguraciones menores como la sucursal de un banco un parqueo en la zona colonial algunas empresas así como algunos primeros y casos y anuncios de cosas para hacer en el futuro este primer año de gobierno del prm ha traído mucha incertidumbre zozobra y desesperanza a la población dominicana que ve cada día que pasa como su condición económica se hace más precaria en cierta las cancelaciones abusivas sin pago de prestaciones el alto costo de la vida y de los combustibles así como las cancelaciones de la ayuda social que otorgaba el anterior gobierno a lo que debemos agregar el manejo desorientado y torpe de la crisis sanitaria del kobe 19 a pesar de una resolución del ministerio de administración pública map que prohíbe destituir servidores públicos y abrir procesos subdisciplinarios a trabajadores pertenecientes a las categorías de carreras administrativas de estatus simplificado y temporales mientras dure el estado de emergencia se han realizado miles de cancelaciones de empleados públicos en diferentes instituciones del estado solamente en el ministerio de educación se han registrado más de 39 mil cancelaciones cantidad confirmada por el gerente general de la cooperativa nacional de servicios múltiples de los maestros copnama antonio domínguez asimismo el presidente de la asociación nacional de profesores de profesionales agropecuarios ampa danilo severino informó que más de 200 técnicos han sido cancelados en los últimos meses explicó en el indri fueron cancelados 23 técnicos algunos de ellos hasta con 30 años de servicio 60 años de edad y empleados de carrera además ha sido cancelados empleados del indri del instituto agrario dominicano del feda un tabaco de los ministerios de agricultura medio ambiente obras públicas el proyecto la cruz de manzanillo y otras instituciones públicas todas estas cancelaciones de empleados que se realizan en las oficinas del estado con el cambio de gobierno son violatorias a los derechos de los empleados del estado el artículo 63 de la ley 41 guión 08 de función pública establece que en todos los casos los pagos de prestaciones económicas a los funcionarios y servidores públicos de estatus simplificados serán efectuados por la administración en un plazo no mayor de 90 días a partir del inicio del trámite este primer año del gobierno del prm se ha caracterizado por estas cancelaciones traslados y degradaciones abusivas contra muchos empleados valiosos servidores del estado el alto costo de la vida es otro de los logros de este gobierno lo que ha golpeado fuertemente los bolsillos de los sectores más necesitados el alza de los artículos de primera necesidad así como también el constante aumento de los combustibles está generando un gran descontento social y político de la población dominicana que no aguanta más aumentos y que ve como las actuales autoridades en este año que tienen gobernando el país no toman medidas eficientes dirigidas a favorecer la economía popular en el área de la salud este primer aniversario del gobierno del prm ha estado caracterizado por la improvisación la inexperiencia y la falta de una correcta política de comunicación a lo que debemos agregar el despido de los técnicos con mayor experiencia del sector lo que ha llevado a un manejo traumático de la crisis sanitaria del cobit 19 este primer año del gobierno perremeista en el área educativa ha sido un fracaso tal como lo afirmara charly mariotti secretario general del partido de la liberación dominicana y por el profesor julio suero dirigente nacional de la asociación nacional de profesionales y técnicos de la educación al afirmar el proceso enseñanza aprendizaje fue un fracaso ante esta situación el pld sometió ante el consejo económico y social ses una propuesta formal para una evaluación del año escolar pasado con la participación de todos los sectores que firmaron el pacto educativo y para que sean emprendidas acciones para el éxito del próximo año docente ahora han vuelto los apagones a golpear a la población y a un año de gobierno la situación financiera de las edes en peora y no se ve en el horizonte un plan para que esta situación mejore en el mediano plazo lo que ha llevado a justificadas protestas de la población quisque llana del sector agrícola aparte de las cancelaciones arbitrarias los productores han sufrido en este año de gobierno numerosas situaciones que los han afectado los productores de leche votaron cientos de litros de leche en protesta por la disminución unilateral del precio de venta los productores de zanahoria lanzaron 600 quintales en las afueras de la oficina local del ministerio de agricultura en constanza en protesta por el golpe bajo que dicen les dio el ministerio de agricultura con la importación masiva de estos rubros así mismo los productores de cebolla de vallejuelo de san juan de la maguana incendiaron neumáticos y lanzaron cebollas a las calles en señal de protesta debido al incumplimiento del gobierno en ayudarlos con la comercialización del bulbo y los de palenque y baní realizaron un piquete frente a la explanada frontal del ministerio de agricultura en demanda del pago de unos 30 millones de pesos que le adeuda esa institución desde hace más de 5 meses como podemos ver esta situación ha sido agravada por la aparición de la fiebre porcina africana y la falta de medidas eficaces para impedir su propagación por el contrario el gobierno ha minimizado el problema y ha puesto en una seria situación a alrededor de 1.800 productores organizados en 20.232 unidades productivas que se dedican a la producción de cerdos en toda la república dominicana lo que prácticamente aseguraba el 100% del consumo de carne de cerdo de los dominicanos este primer año de gobierno del PRM nos ha traído un preocupante endeudamiento externo que por ahora son unos 15 mil millones de dólares lo que ha llevado la deuda nacional a más del 70% de todo lo que produce la economía nacional en un año sabemos que estamos en una importante crisis sanitaria y que hay limitaciones pero un gobierno que creó tantas expectativas está fuera de la realidad que vive el pueblo dominicano y como se puede notar a simple vista es muy poco lo que podrá mostrar del año que ya completa el gobierno del PRM en este primer año de ejercicio público sus desaciertos pesan mucho más de sus aspectos positivos los que se han visto afectados por denuncias graves de escándalos de corrupción que envuelven a funcionarios legisladores y ediles del partido de gobierno no apostamos al fracaso de ningún gobierno pero entendemos el pueblo dominicano tiene derecho a una mejor condición de vida y a un gobierno que no utilice la judicialización de la política para perseguir a sus adversarios políticos a que otorgue subsidios a los productores agropecuarios que están y lo sabe el gobierno en una situación calamitosa ya que la gente no siga comiendo pan caro carnes arroz y otros productos de la dieta básica que se encuentran por las nubes el gobierno tiene la responsabilidad de asumir una política de subsidios de programas de protección social que aseguren el derecho a la alimentación de la población a una política internacional más independiente y menos sometida a los grandes poderes extranjeros en fin a transitar caminos que permitan en próximos años pueda mejorar la negativa calificación que ha obtenido en este primer aniversario a eso aspiramos los dominicanos ojalá que los años que le quedan a este gobierno pueda levantar vuelo y no seguir haciendo tollos y vendiendo sueños gracias Dios con todos hasta nuestro próximo comentario contigo hemos trabajado al compás del tiempo llevando comentarios espectáculos política primicias informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten somos un equipo trabajando para ti día y noche nueva vez gracias por ser parte de nosotros riega la voz y comparte con tus amigos es que somos una sola familia no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten